¿Qué? ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Viene, viene, viene, viene! Por favor, por favor Gente, este tipo no para de seguirme No para... ¡Ah! ¿Por qué me está pegando? ¡No le estoy diciendo nada! ¿Qué es esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Me salvé, me salvé! ¡Me salvé! Acá hay otro tipo que está mamad... Bueno, ya no está mamadísimo En este juego, gente, pasan cosas muy raras Creo que nadie te lo ha dicho, ¿eh? Creo que nadie, nadie te lo ha dicho Soy el primero en decirlo, para lo cual... Gracias, dice el vato Gracias, dice... Así que ponerse mamadísimo es lo primordial en el juego Así que me voy a tratar de poner súper mamado, gente Al parecer, si solo le estoy dando click, me voy haciendo más y más fuerte Lo cual está bien Se va haciendo fuerte mi dedo gordo de la mano Ni modo que del pie Pero, bueno, me voy a tratar de poner mamadísimo Para irles a romper su madre a cualquiera que se me ponga al frente Ya estoy notando la diferencia, ¿eh? Ya me estoy poniendo más mamado y... Un poco más grande lo que quiero Y voy a hacer pesa... Este es un grande peleando contra... Ganó el pequeño ¿What? Es el tipo que me dijo gracia Se la vamos a aceptar por ser buena onda, pero... No me lo esperaba Quiero tratar de hacer más amigos para poder crear una legión... De amigos Aunque... No sé por qué me pega ¿What? Pero... ¿Por qué me mata si está más delgaducha que yo? Yo estoy... Yo estaba más mamado Hola amiga Eh... Vengo a ser... Musculoso contigo Ya que veo que estás... Un poco... Delgadita, ¿no? Entonces... Vengo a ser músculo contigo para... Que los dos seamos un poco más... Fuertes y más... Mamados Gente, está súper rara O sea... Miren, o sea... Da hasta miedo O sea... Bien raro... Oh shit No, por... Por... Ay, loco Ay... Yo creo que... What? Y ese men, ¿qué onda? What? Pero... Estamos bien ¿Qué onda con este juego? ¿Pero qué pasa? Estoy en el cielo Literalmente Y ese tipo grande Pony salvaje Gracias por salvarme, bro Vamos a ver si podemos hacer amigo a este pony salvaje Aunque el otro día ojo... Ay... Amigo 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 Gente, eh... Conocen la historia de David y Goliath, ¿no? Donde hay un gigante Y... Hay un chico pequeño Y digamos de que vamos a repetir esa historia Y yo voy a ser David Y este va a ser Goliath Y vamos a empezar a darle Tómale Tómale, tómale, tómale Dos horas después Gente, al parecer este tipo no se mueve Es inmortal Yo creo que voy a pasar de él Tal vez así creo conciencia Y así no me matan, ¿no? ¿Quién sabe? Bien, ese es el problema Que vivimos en una sociedad Al fin gente Después de mucho tiempo Encontré un amigo El cual no me quiere matar Y está mamadísimo Está grande O sea... Bueno, eso se escuchó mal En todos los sentidos Pero está grande el men Y... No sé Vamos a tratar de... ¿What? ¿Qué pedo? ¿Soy Saiyajin ahora? Soy el Robloxiano Saiyajin Nice, nice Sí me gusta ser Robloxiano Super Saiyajin Mírenme Me estoy poniendo musculoso Mmm... Nenas Ya saben que ¿What? ¿Vieron eso? O solo fue producto de mi imaginación Eso no se ve todos los días en Roblox Según las reglas de prisión Siempre hay que ir por el más grande Así que este es el más grande De todo el servidor Así que vamos a llegarle Este otro juego gente que trata de ponernos a modelar Sí, a modelar Y empezamos mal porque estoy calvo Estoy calvo y necesito pelo Qué bien Ya tengo pelo Ahora sí ya podemos ir a ponernos más highs Todas unas divas Un pantalón Un pantalón Sí, estaría bien Oh, censúrame Censura esto Censúralo Censúralo No, mentiras No me censures nada Una camiseta Se mira bien, ¿no? O sea, se mira más o menos Tal vez así aprendes a no molestarme Porque siempre me andas siguiendo, ¿eh? Calvita de tu madre Y me voy a tratar de poner más nice Porque siento que estoy un poco Ahí que me van a ganar Así que, bueno, esto se mira un poco No, esto no se mira bien No es nada Ahora sí, ahora sí O sea, ahora sí Me miro toda una diva, ¿no? Una divasa Aunque cuando dicen divasa Me imagino otra cosa Pero Soy una sirena Siempre quise ser una sirena Bueno, esto ya parece un Disney, ¿no? Disney, sí Disney Porque hay sirenas Leopardos Mariposas Y estoy yo también Que soy una sirena Y ya lo había dicho Pero Lo voy a volver a decir Soy una sirena ¿Me puedo poner una trompa de elefante? Sí Sí que puedo Sí que puedo poner una trompa de elefante Ahora soy una sirena Combinada con un elefante Sireno Lofante Quiero los ojos más Nico Nico Kawaii Que hayan Sí Los mejores Los más buenardos Estos que están aquí Creo que Vamos Ay, es que Se ve hermosa Se ve hermosísima Bueno, no Esto Esto es horrible O sea, es horrible Si no gano Es porque es horrible Pero una verdadera diva Nunca se rinde Siempre lucha hasta el final Hasta que no pierde No se acaba Bueno, esa parece una frase A la del Joker Pero no Vamos a seguir inspirándonos No vamos a perder esta batalla Sin antes Aunque sea Vamos a sobornar ahí a los jueces No sé Con mi belleza O algo por el estilo Porque todo cuesta Robux Señoras y señores Señoras y señores Damas y caballeros Que es lo mismo Empezamos con la pasarela El primer participante Owen Está horrible O sea Está horrible Yo le voy a dar Una estrella Una estrella le doy Yo no le voy a dar más ¿Para qué le voy a dar más? Vete, vete de aquí Ya no te quiero ver Sigue Tedonato Tedonato Vamos a ver a Tedonato Gente Encontramos a Tedonato En roll Se fue Hasta la próxima Eso fue demasiado Para mi cabeza Eso Oh wow Cinco estrellas O sea Le doy cinco estrellas Cinco estrellas Por Por tanta belleza Robloxiana Y después de mucho tiempo Llegó la hora De dar a luz Mi belleza Así seguro seguro gano O sea Seguro seguro gano Eh Perdí Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Les notificó Cuando suba un nuevo video No se olviden de compartir Y recuerden que me pueden seguir En Instagram Como Silocorp Y así Así nomás Ahora sí gente Cuídense Chao Chao Chao